Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos, haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar De la mano de Quique Cantera en el área de Cantera y residencial El Mirador Chino perteneció a la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera Poco a poco fue escalando posición hasta convertirse en uno de los más duros en estos tiempos Querido y respetado por muchos en las calles de Puerto Rico y respetado por artistas de género urbano Saliendo en temas de Anuel y Kendo Capone La FARC, una organización compuesta por 75 miembros Operaban en San Juan y desaparecían los cuerpos de sus víctimas lanzándosela como alimento a sus caimanes Fue desarticulada por autoridades federales y estatales La pandilla que se hacía llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera Para el 2006 generó sobre 75 millones Las FARC operaban en Barrio Obrero, Sector Lenguano, Calle William, Calle 11, Sector Cantera Y los residenciales Villa Kennedy, La Casa, El Mirador, Las Margaritas y otras áreas de Santurce El objetivo de la FARC era mantener el control del tráfico dentro del área de Santurce A Chino el Oriental y a Gualdemar los agarraron en República Dominicana Se dice que Chino mantenía amarrado a su amigo Gualdemar en el apartamento Donde se escondían en República Dominicana Presuntamente temeroso porque se pasaba hablando con los espíritus que lo atormentaban En un momento la policía en República Dominicana le quitó las esposas a Gualdemar Y lo vio que seguía hablando solo Cuando la policía de República Dominicana le pregunta qué es lo que le pasa Él les contestaba que se estaba comunicando con los espíritus Hoy en día Chino el Oriental y Gualdemar están cumpliendo en la prisión. Yo les daré un consejito Las prendas, los chavos, las gatas, los carros Esa no es la verdadera movie Esa no es la verdadera movie Cuando llegan los feos, los enemigos Y te tienen que esconder Se te van todos los supuestos amigos Ahí es que tú te das de cuenta Que la calle no deja nada Solo lo que deja es dolor y sufrimiento a tu familia Cuando cae preso Se alejan todos Y lo único que hace la sentencia contigo Es tu madre Se van las mujeres Se van los panas Se va todo el mundo Y se olvida de ti Cuando te dieron de baja Por las guerras de la calle Por el supuesto caserío Barrio o barriada Y a los tres días Los supuestos panas tuyos Arreglan con tus mismos enemigos No valió la pena Mi consejo es La calle no es una opción Estudien Se ande bien Que cuando tú andes por el caserío Alguien diga Me siento orgulloso de fulano Que echó hacia adelante Estudiando Y trabajando Esto fue Leyendas Guerreros Bandidos TV Si te gustó el contenido Dale me gusta No te vayas sin suscribirte Bendiciones para todos Amor Y paz Bendiciones para todos 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 Gracias.